Entra ahora mismo, hoy sí que esto está difícil, ¿quién ganará? Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito, ¿quién lo hizo mejor? Mucha competencia, ¿quién pasa a la próxima ronda? Decide usted, entra ahora mismo, TelemundoPR.com Si no, mire, su teléfono en modo foto y póngalo pegadito a ese cuadrito al QR code y entra directamente al link para que vote. Bueno, mis amigos, y ahora sí, el más que sabe, este sí que sabe de magia, de truco. Ya empezamos en la calle haciendo actividades, Mami. Estamos haciendo actividades. Te estoy viendo. Gracias. Cachín, 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 eso es. Estaba bajando, a la gente le gusta la magia, llevamos magia para niños, para adultos y de la que la pasan bien. O sea, que si tengo el cumpleaños en una, puede ser una casa, en una actividad, en un evento, te pueden llevar a ti. Me pueden llamar a ti. El número de teléfono ahí está, este mago. 9-284-7175, ahorita aparece por ahí, tómalo una foto, apúntalo, aprovecho. Para que lleven al mago allá para su fiesta. Mago, cuéntame, ¿qué vamos a hacerlo? Ok, mira, voy a hacer algo, voy a utilizar tu imaginación. Mi imaginación. Utilízala. La imaginación es grande, es grande mi imaginación. Entonces, cuando la ponemos a correr, pues ponla a correrla al máximo. Oye, está bien, mira, yo quiero que tú pienses en una carta. Yo me imagino las cosas rápido, rápido, rápido. Yo soy bien, bien, iba a decir una palabra, creativo. Es más, me imagino las cosas. No, pues está bien, no mucho. No mucho. No mucho. Está bien, dale. Vas a pensar en una carta, déjame preguntarte algo. Esto no está planeado entre tú y yo. Para nada. Yo creo que si esto sale hoy, por más que tú digas que no, yo creo que el público, como quiera, va a decir que esto está planeado. Yo creo que tu reacción genuina les puede decir a ellos que esto definitivamente no está planeado. Que realmente aquí no hay nada. No está planeado. No, para nada. Ok, que quede eso claro. Lo juro. Ok. Quiero ahora que pienses en una carta. No la estás tocando, no la estás cogiendo, no la estás mirando. Solamente vas a pensar en una carta. Voy a pensar en una carta. Ajá. Ya la tienes. Espérate, espérate, voy a pensar. Ajá. Voy a pensar. Mira, esto es bien increíble. Yo quiero que exista como algún tipo de evidencia de lo que va a pasar aquí. Si yo te digo lo que tú estás pensando y tú lo afirmas y dices que sí, pues no hay evidencia alguna, solo que tú dijiste que sí. Así que yo necesito un marcador porque quiero que tú dibujes la carta. No encuentro mi marcador. Si Producción me puede dar un marcador, disculpa. Gracias, gracias. Vas a pintar tu carta o a hacerle un dibujo, a escribirla. Mira. Mira, si tu carta era el uno de corazones, por poner un ejemplo, pues tú le escribes un uno y le pones un corazón. Que Stephanie no lo vea, para que solamente lo conozcas tú, porque si no el público igual puede pensar que ella me dijo. Si lo sabe Stephanie, lo sabe todo el mundo. Está bien, pues no, que Stephanie no lo sepa. Abre el marcador, Stephanie que no mire, Stephanie que no mire, y tu carta escríbela y le haces el loguito al lado. El número o la letra y al lado el símbolo que es. Ya está. Ya lo tienes. Ya está. Ahora arranca la página. Y dobla el papelito para que no se pueda ver. Lo enseño primero, voy a enseñar. No, 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 no. Ah, no lo enseño. No lo enseño. Si no piensan que alguien me dice o algo, no sé. Ok, dale. Ya. Ya lo doblaste. Está doblado. Ok, listo. Ahora mira lo que vamos a hacer. Alex. Yo traje mis cartas físicas. Yo tengo que hacer esto con las cartas físicas. ¿Dónde está? Aquí. Ah, ya puede venir la grúa acá un momento. Todas las cartas son diferentes. Nadie en el público, nadie en producción sabe cuál es tu carta, ¿cierto? Cierto. Que vean todas las cartas ahí, que todas son diferentes. Si lo puedo acercar un poquito más, no sé si es posible. Que vea que todas son diferentes. Todas son diferentes. ¿Bien? ¿Ya? Alex. Ajá. Ahora, yo voy a dejar caer cartas una por una. Una por una, una por una, una por una, una por una, una por una. Ok. Y quiero que tú digas para en la que tú quieras. Recuerda que todas son diferentes. Claro. Aquí hay dos cosas. Yo no sé cuál es tu carta. No conozco cuál es tu carta. Y dos, nadie conoce cuál es tu carta, ni tú sabes en qué orden está tu carta ahora mismo. Tampoco, no sé. ¿Está bien? Para nada. Dices para cuando tú quieras. Para. ¿Ya? Sí, ya. ¿Esta de aquí o esa que tiré? La que tiraste. ¿Esa que tiré? Esa que está ahí. Alex, sinceramente, ¿esa era tu carta? No, no. ¿Y la que le seguí era tu carta? No, no. ¿Esta era tu carta? ¿Esta era tu carta? No. ¿Ninguna de esas era tu carta? ¿Tú dijiste aquí? Sí. ¿Esta? ¿Ninguna de las que tiré era tu carta? ¿Ninguna de esas es tu carta? No. ¿Ninguna de estas es tu carta? No. Alex, tú dices sí o no. Pudo haber sido cualquier carta. Sí. Pero tu carta. Alex. Sí. Solamente dices sí o no. Y el público, si Alex dice que sí, grita y aplaude y nos vamos corriendo de aquí. Y si no, también nos vamos corriendo. Está bien. Una. Dos. Y tres. Ocho de corazones rojos. Alex, ¿puedes afirmar si es sí, es sí, si es no, es no, no importa? Esa no es. Esa no es tu carta. Esa no es. Alex, por favor, abre el papelito aquí. Abre el papelito aquí. Saca el papelito. Vamos a ver cuál era tu carta. Tres de corazones. No puede ser, Alex. Espérate. Vamos a buscar el tres de corazones. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Tres de corazones. ¿Y no era el ocho? No. Qué raro. Tres de corazones. La cámara está aquí. Tres de corazones. Y ahorita tú lo viste. Cuando yo las abrí y las abrí completas, ¿tú viste el tres de corazones ahí? Sí. O sea, cuando yo las enseñé todas que las abrí, ¿el tres de corazones estaba ahí o no estaba ahí? Sí, estaba ahí. ¿Estaba aquí? Sí. Alex, yo traje una carta en el bolsillo. Nah. No. 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 Dale, y la carta en el bolsillo es exactamente el tres de corazones. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias, Ale. Gracias por disfrutarlo y a todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo lo hizo? Ahora sí, Mago, ahora te pueden conseguir. 939-284-7175. 939-284-7175. Fuerte el aplauso para el Mago. Y ahora ya yo estoy listo. Vamos por ese carro, Jadie. Gracias a Campolor. Celebrando 25 años. Seguimos jugando por esa guagua espectacular nueva de paquete. Oye, ya se va. En agosto se va el carro. Ya, mira, ya. En agosto. Ahora. Gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus cinco variedades. Tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntrala en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Campolor nada se compara con su sabor a campo y la familia. Tengo la primera participante de hoy. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Su nombre es Amarilis. Amarilis, ¿de qué pueblo viene? Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Amarilis, bienvenida. Gracias. Le voy a hacer 50 preguntas. Los mejores récords. Ya hay cuatro que están ya para la final. Usted le tiene que pasar a uno de esos cuatro que están en la parte de atrás de usted. Amarilis, ¿con quién anda hoy? Con mi mamá y mi papá. Muy bien. Buena suerte, Amarilis. Comenzamos rápido. Vamos al mambo. Primera pregunta. La nueva participante. A través de sus videos, ¿en qué plataforma fue descubierto Justin Bieber? A. TikTok. B. YouTube. B. B. YouTube. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Próxima. ¿En qué famoso cuento infantil participan los siete enanitos? A. Blancanieves. B. Alibaba. A. Blancanieves. A. Blancanieves. Y eso es correcto. Próxima pregunta. Juegue en su casa con nosotros. En la película de Toy Story, ¿en qué parte lo llevaban la marca de sus dueños, los juguetes? A. En los pies. B. En la cabeza. A. En los pies. A. En los pies. Eso es correcto. Los pies. Próxima pregunta. En el famoso cuento infantil en la casa, ¿de qué animales se acuesta a dormir risitos de oro? A. Cerditos. B. Osos. B. Osos. B. Osos. Y eso es correcto. Silencio total en el estudio. Próxima. ¿Qué color representa la esperanza? A. Blanco. B. B. Verde. B. B. Verde. Y eso es correcto. Próxima. ¿Quién fue Luis Pález Matos? A. Un político. B. Un escritor. B. Un escritor. B. Un escritor. Y eso es correcto. Amarili. Amarili. Empezamos con el pie derecho. Sigue estudiando. Yo la veo el miércoles. ¿Quién es carro? Claro que sí. Hay que trabajarlo. Buena suerte. Te veo el miércoles, Amarili. Gracias. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Mire, entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Que voy a decir ahora quién ganó, quién va a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Vengo ya, que estamos en vivo. 7 y 50 de la noche. Vamos allá. Sigue votando en telemundopr.com. Ya regresamos. Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico.